Hoy es un día especial, Adolfo está cumpliendo años Y todos lo vamos a celebrar, porque Adolfo te queremos Cumples un año más, un año que ha pasado Y en el siguiente que vendrá, te deseamos mucha felicidad Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Adolfo te deseamos feliz cumpleaños Y que seas feliz, lo mejor para ti Una gran fiesta tenemos pa' ti Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Adolfo te deseamos feliz cumpleaños Y que seas feliz, lo mejor para ti Toda tu gente te queremos así Oh yeah! Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Adolfo te deseamos feliz cumpleaños Y que seas feliz, lo mejor para ti Una gran fiesta tenemos pa' ti Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Adolfo te deseamos feliz cumpleaños Y que seas feliz, lo mejor para ti Toda tu gente te queremos así Adolfo te deseamos feliz cumpleaños Adolfo te deseamos feliz cumpleaños